Cientos de nigerianos protestan contra la brusca suba del combustible a más del doble. Una medida que rige a partir del primero de enero sin que el presidente, Goodluck Jonathan, lo anunciara anteriormente. Nigeria es el primer productor de crudo de África. Los nigerianos no pueden pagar lo mismo que los estadounidenses por la gasolina. No tenemos salario mínimo como ellos. La policía dispersó con gases lacrimógenos a un pequeño grupo de individuos que quemaban neumáticos al margen de la manifestación. Este hombre afirma haber sido herido de bala en el abdomen. Lo que ven hoy es una expresión de la ira de la gente, de su sufrimiento, de su rabia contra el gobierno de Goodluck Jonathan, que perdió todo sentido de la responsabilidad. Mientras Goodluck Jonathan no se vaya, el pueblo nigeriano permanecerá en la calle. Vamos a hacer lo mismo que en Túnez, Egipto, Libia, Yemen y Siria. Esto es solo el comienzo. Uno de los principales sindicatos del país afirma que un manifestante fue muerto por la policía, pero esta lo desmiente.